Una palomita ranga tengo en casa, en el frío con entera libertad. Una palomita ranga tengo en casa, me la quiero y me quiere de verdad. Una palomita ranga tengo en casa, me la quiero y me quiere de verdad. Una palomita ranga tengo en casa, me la quiero y me quiere de verdad. Ya se marcha en San Paloma por el cielo, ya se marcha sin saber a dónde va. No conoce los caminos de la vida, y es muy joven para dejar su paloma. No conoce los caminos de la vida, y es muy joven para dejar su paloma. Gracias. 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 Gracias.